Música Estoy hace como 10 minutos intentando empezar a grabar y no me sale la primera palabra En el día de hoy estoy atrás, estoy atrás, estoy, bueno, no sé si se ve, creo que no, creo que sí No, no sé, no sé cómo grabar atrás, enfoco así y ya Justamente ahora andan todos los semáforos Música Allá atrás en esa esquina están haciendo parkour Pero justo ahora cuando empecé a grabar dejaron de hacer parkour, bueno, casi Bueno, ahí supuestamente ya se enteraron que soy de La Gaceta Bueno, recién me presenté, así que ahora van a empezar a saltar y a hacer esas cosas que saben Música 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 No mire qué pasó, está muerto? Música 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 Es decir que el parkour es una disciplina que consiste en trasladarse solamente con el cuerpo De un punto A a un punto B de la manera más rápida posible Esa es la definición como más técnica, más sencilla y más específica del parkour Para muchas personas es el arte del desplazamiento, para algunas personas ya vendría a ser algo más espiritual Más en el ámbito más, ¿cómo se dice? Filosófico, digamos Yo lo veo más como una destreza y como una forma de expresión del cuerpo de cada uno Cada quien tiene su forma de expresión y cada quien tiene su forma de liberarse en el recorrido que es de punto A al punto B como este me digo Es simplemente desplazarse de la manera que sea, en el lugar que sea, en el ámbito que sea Usando las habilidades dadas por el cuerpo humano Y esa habilidad de ir mejorándola, ir superándote, es arte Parkour no son los loquitos que van saltando por los techos Si no siempre te preguntan, ¿qué es parkour? Son los que saltan por los techos ¿Es parkour o parkour? Parkour Para mí el parkour es el parkour ¿Y cómo es la cosa? ¿Qué día se juntan acá? Principalmente los sábados A la mañana están ellos enseñando Hay taller de parkour a la mañana Los talleres son de 10 a 11 y media de la mañana El área de reunión en la tarde generalmente es de 4 y media en adelante siempre van a ver chicos El lugar de reunirse tiene allá el monumento en la parte derecha de las escaleras Suban y ahí van a encontrar a todos El que quiera también nos puede contactar a nosotros Facebook Parkour Salta Tenemos una página Así que busquen, hablen con nosotros Y ahí avisamos, le damos una mano para que quiera unirse Ah, la última, ¿compiten ustedes? No Si hacemos nosotros son lo que se llama el RT o RITIS Que serian reuniones de traseurs Que donde nos juntamos son, por lo general suelen ser encuentros nacionales Donde vienen traseurs de toda parte de Argentina y nos juntamos a entrenar básicamente No se compite si no se comparte Eso ¿Y hacen acá en Salta eso? Tenemos programada una para el 2017 En el 2017 se hace un RT acá en Salta Van a venir chicos de todos lados de Argentina A convivir por 3 días Compartir y entrenar Pero esto también se está haciendo fuerte, ¿no? Así como el skate que empezó siendo chico también está creciendo, ¿no? Digamos, cada vez está creciendo más, cada vez somos más los que practicamos esta disciplina Sí Y además, hubo un encuentro nacional en Tucumán hace unas semanas Y hubo una gran convocatoria Y esperamos tener esa convocatoria el año que viene acá Sí Sí, yo antes lo vi en los jueguitos, ¿viste? En el Assassin's Creed, en los juegos saltando Y pensé que no se podía hacer en la vida real Y lo ve a ustedes, a vos saltando, a todos La verdad son unos grosos Muchas gracias Así que no, gracias a ustedes por darme bola Y nada, les deseo lo mejor, ¿eh? Dale, gracias Gracias